Contrario a las cifras del Gobierno Nacional, en Nariño, funcionarios de la Gobernación del Departamento, adscritos al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, aseguran que si el Estado no cumple con esta iniciativa, este programa está en serios riesgos y lo que es peor, pronostican un crecimiento en las hectáreas sembradas con hoja de coca. Según Jaron Ruiz, Indudablemente, o sea, primero pues avanza, no con la celeridad que quisiéramos, porque pues el Gobierno tiene dificultades presupuestales, pero si hay una amenaza real es el del programa, porque si no se le cumple a estas 20.000 familias a partir del mes de agosto, definitivamente se incrementará el conflicto, que es lo más triste y doloroso que le pueda pasar al territorio y en ese sentido lo que necesitamos es que se reafirme la palabra empeñada, no firmó solo el presidente Santos, el presidente Santos firmó a nombre del Estado colombiano, el compromiso es del Estado colombiano. Ruiz fue más empático y aseguró que no solo vendrá la resiembra, sino que habrá nuevos cultivos, quizás en zonas donde nunca ha existido el narcotráfico. Resiembra indiscutiblemente, se incrementaría la superficie de cultivos de uso ilícito, vendrían muchos más actores armados a disputarse el territorio por lo que significa el negocio del narcotráfico y eso indudablemente agravaría el drama humanitario que vive en regiones como el departamento y otras regiones del país, específicamente Tumaco y Catatumbo, son las dos zonas de mayor prioridad para este programa, pero también de mayor conflictividad. Ruiz manifestó su preocupación, pues todo está claro, que si se llega a reutilizar el glifosato, esto sería el peor error para la agricultura en Nariño. Han demostrado que es funesta esta política, pero los resultados tienen que evaluarse. Nunca antes el país había asistido que con un programa de sustitución voluntaria, de acompañamiento integral, definitivamente las familias salen voluntariamente, los cultivos de uso ilícitos y el Estado les da una alternativa. Entonces, la solución es la sustitución voluntaria, la solución es la erradicación forzosa para los cultivos industriales, pero definitivamente la peor decisión para la vida, para la economía de las regiones, sería volver a la fumigación.